¡Uy, ya llego, ya llego! ¡Venga, Narcisa! ¡Vamos a jugar a su garras! Elige a Vanellope. Tiene el mejor superpoder. ¡Sí, la Glitz! ¡Me encanta! ¡Pilotos, arranquen motores! Seguro que hoy perderás, princesa. Sí, tienes toda la razón. Soy una princesa táfica, pero quiero que pienses en mí como la Vanellope de siempre. La piloto que está a punto de machacarte. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Perdón! ¡Disculpa! ¡Te paso! ¡Y uno, dos y tres bolas de chicle! ¡Justo a tiempo! Y un poco de pintura para acabar. ¡Eso es! ¡Me encanta cuando haces Glitz! ¡Yo es Kral! ¡Oh! ¡Ah! ¡Perdona! ¡Me habré quedado dormida! ¡Uy, fíjate! ¡Voy a matar! ¡Oh, no! ¡No me gustan los calderitos! ¡Vanellope toma la delantera! ¡Ya nadie podrá alcanzarla! ¡Oh, no! ¡Me va a encantar! ¡Justo a tiempo! ¿Qué? ¿Buscas algo nuevo? ¿Y diferente? ¡Entonces sigue este camino! ¡Ralmer es un tolai muy pillo! ¡Creo que hay tiempo para un pequeño desfío! ¡Eh! ¡Creo que he desbloqueado un circuito nuevo! ¡Nunca lo había visto! ¡Aaah! ¡Es una chulada! ¡Aaah! ¡De nada, Paget! ¡Vuelve al circuito, Swat, y que vas a perder! ¡No, no, no puedo! ¡Es como que conduce solo! ¡¿Qué le pasa a este trato?! Y restaurar, combinar... ¡Vaya! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Aaah! 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 ¡Ay, pobre papá! ¡Peque! ¡Peque! ¡Cuánto lo siento! ¿Estás bien? ¡Ah, pues... ¡Es un circuito alucinante! ¡Gracias, Ralph! ¡Gracias, gracias, gracias! De nada, Peque. Me tomo mi medalla de Heroes Duty muy en serio. ¡Un momento! ¿Te tomas tu pedos frutis muy en serio? Pequeñas semillas de romance floreciendo en la sabana. ¡Ale, Lope! ¡Ven aquí! ¡Tenemos un problema! Señor Lidwag, el coche de Evan Lope no iba bien y creo que he girado el volante demasiado fuerte. ¡Oh! Lo siento muchísimo. Tranquila, Swati. Creo que puedo volver a ponerlo. ¿Qué es lo que has hecho, Ralph? Nada. Déjale en paz. Solo intentaba darle más emoción al juego. Eso. Relájate, Tafita. Lidwag lo arreglará. Muy bien. Adel... Vale. Sin ser un problema. Pediré un repuesto. Pediría un repuesto, pero la empresa que hizo su garra es quebró hace años. Y... Intentaré encontrarlo por internet. Buena idea. ¿Y yo? Eso es como encontrar una aguja en un... ¡Ya tengo uno! ¡En Ebay! ¿En serio? Fíjate. Esos niños controlan. Solo hay que pedir otro volante a ese Eiboy. 200 dólares es más de lo que gano con este juego en un año. Me da mucha pena, pero es de la chatarra bien el viernes y... Tal vez sea hora de vender su garras por piezas.